Música Y que pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de youtube Como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Kluber45 Y en esta ocasión gente estamos aquí para traer lo que sería un nuevo video de Magic Rampag Al canal en el cual vamos a estar revisando lo que serían las nuevas skins Que estarían saliendo el próximo mes Así que vamos a proceder a revisar todas y cada una de estas nuevas skins Que están bastante fantásticas La verdad aún no me queda claro para qué clase es en específico cada skin Así que las vamos a ir revisando de una en una En este caso vamos a empezar viendo la que tenemos por acá Que sería esta como de un fantasmita Que se ve fantástica con ese diseño como de costuras en la boca Y lo que serían los ojitos y la capucha Se ve fantástica La verdad de esa skin aún no estoy seguro de para qué clase vaya a ser esta skin Pero se ve bastante fabulosa La siguiente que tenemos es esta con este sombrerito de pelaje verde Y ese tocado morado que se ve bastante bien La verdad es como un poco más relajada la skin Pero igual está bastante buena La que sí me flipa bastante es esta que tenemos a continuación Que sería como para la clase del guarda Que me recuerda mucho lo que serían los soldados británicos Se ve bastante interesante y bonito Lo que sería el diseño para esta otra skin Está fantástico también la verdad Muy bien logrado el diseño para esta otra skin La siguiente que tenemos es esta con estas esquinas así Bastante alargadas de color verde Que podemos apreciar acá Que me recuerda mucho a lo que serían los villanos estos Que aparecían en la liga de jóvenes titanes Les pongo por aquí una imagen También a esa villana en específico Me recuerda mucho el tocado este O esta skin que tenemos para este personaje Que como lo menciono aún no estoy seguro Para qué clase vaya a ser cada skin La siguiente que tenemos es esta con una skin de la arañita Y como que todo parece estar hecho de tela araña Esta sin lugar a dudas debe ser para el druida Ya sabemos que el druida es el que utiliza tela araña Así que supongo yo que esta es skin específicamente Para la clase del druida Así que se ve fantástica también He hecho toda la skin con lo que es tela araña Se ve fantástica La siguiente que tenemos es para la clase Esta como de... Me recuerda mucho a los centinelas Estos azules que tenemos en el juego Solo que esta está con dos colorcitos Como rojo y azul Se ve fantástico también la verdad Se parecen mucho a estos centinelas Que tenemos dentro del juego Que se ve fantástica también Esta skin se ve fabulosa la verdad La siguiente que tenemos Sí que me recuerda mucho A lo que sería una película De donde aparecía este monstruito de color rojo Que se ve fantástica también La verdad está bastante bien lograda Tiene el mismo cuernito rojo La verdad se parece bastante La verdad está bastante genial este skin También me gusta muchísimo Como queda el diseño y el aspecto Se ve fabuloso también La siguiente que tenemos es esta Como un sombrerito Para lo que sería la clase del alto mago Supongo yo a mí me asemeja Que podría ser para el alto mago Ya que tiene esa perlita ahí Como que siempre le ponen El sombrero más grande A la clase del alto mago Así que supongo que podría ser Para la clase del alto mago Y con esa perlita ahí De color morado Se ve fantástica también Lo hace destacar bastante La siguiente y la skin Que es a mi parecer De mis favoritas Es la que tenemos en este caso Que se parece mucho A lo que sería el sombrero De la maga oscura Y es que no lo digo Pero soy un gran fanático Del duel links y del yugi en general Así que esa skin Me recuerda muchísimo A lo que sería la clase De la maga oscura Y si sale Voy a ir en específico Por esa skin Que está fabulosa La verdad La siguiente skin que tenemos Es esta Con este fueguito Aquí en el apartado De la cabeza Que se ve fabulosa Y sería la primera skin Que tendría ese aspecto Como animado Podríamos decir Ya que se ve como un fueguito En lo que sería su cabeza Creo que podría ser Para la clase del hechicero Sin problemas La siguiente que tenemos Es esta Como con especie De turbante antiguo Así como los que tienen Estos aztecas amarillos Que tenemos en el juego Solo que en este caso Esta es de color verde Se ve fantástica también Y queda bastante bonito Lo que sería ese diseño La siguiente que tenemos Es esta otra Para la clase Que no estoy muy seguro Que clase sea también Pero se ve fabuloso Y me recuerda mucho A estas máscaras Kobukis japonesas Que se ven así Con ese arete Y demás Se ve fabulosa Y esos colmillos ahí Se ven bastante intimidantes También en esa máscara Se ve bastante Fachera La verdad La siguiente que tenemos Es esta Para supongo Que me recuerda mucho A la que ya tenemos Para la clase del pícaro También así como tipo Máscara japonesa Pero se ve fantástica Con esos cuernitos ahí Me recuerda mucho A ese personaje De así japonés Que siempre le ponen Ese diseño así Se ve fantástico Pero el tocado del pelo Se parece mucho A ese skin Que ya tenemos Del pícaro Si no estoy mal Así que Esas serían Todas las nuevas skins Que nos podrían estar Llegando el próximo mes Díganme ustedes Cuál es su favorita O por cuál Irán ustedes De estas Yo lo digo A mi parecer La que me ha llamado Más la atención Es esta Que me recuerda mucho A la clase De la maga oscura Y esperemos que sea Para la clase Del mago oscuro Estaría bastante flipante La verdad Si es para ese personaje Pero igual Sea para la clase que sea Voy a ir por ese skin 100% Y diganme ustedes Cuál es su skin Favorita O por la cual Planean ahorrar puntos De temporada Para adquirir Esa skin Cuando llegue A lo que sería El fabuloso juego De Magic Rampag Y bien gente Eso sería todo Por el video Del día de hoy Un video bastante corto Viendo aquí un poquito Lo que serían Filtraciones De las nuevas skins Que nos podrían estar Llegando muy Dentro de poco A lo que sería El juego de Magic Rampag Y sin nada más que decir Gente Me despido Y nos vemos en un Siguiente video De Magic Rampag Chau chau gente Hasta la próxima Chau chau Gracias por ver el video.